Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como setentas autoridades generales. Martín Gurrie, Carl D. Hurst, Christopher H. Kim, Sandino Roman, Steven D. Shumway, Michael B. Strong, and Sergio R. Vargas. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros de la Presidencia de los setenta. Al élder Marcus B. Nash con efecto inmediato. Y a los élderes Michael T. Ringwood, Arnulfo Valenzuela y Edward Dubé, quienes comenzarán su servicio el 1 de agosto de 2024. Los que estén a favor, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como la nueva Presidencia General de la Escuela Dominical. A partir del 1 de agosto de 2024. Paul B. Johnson como presidente. Chad H. Webb como primer consejero. Y Gabriel W. Reed como segundo consejero. Gracias, hermanos y hermanas, por su fe y oraciones continuas a favor de los líderes de la Iglesia. Invitamos ahora a las nuevas autoridades generales y a los nuevos oficiales generales a que ocupen su lugar en el estrado. Gracias, hermanos y hermanas.